Vengo del punto más alto del mundo Vengo del punto más alto del mundo Duermo junto a volcanes profundos Desde el inicio de la humanidad, las personas han tomado para su beneficio parte de la naturaleza, con el fin de alimentarse, crear materiales para trabajar y subsistir. Sin embargo, esto de a poco ha ido en detrimento de una actividad consumista y extractivista, que ha llegado a ver al entorno natural como un mero recurso explotable, causando serias dificultades como la desaparición y contaminación de ecosistemas y algunos problemas que se derivan de esto como la extinción de especies. Ante esta situación, varios gobiernos del mundo en conjunto se reunieron para tratar la gran cantidad de inconvenientes y buscar una solución tangible a los problemas que se avizoraban. Es así como en 1973 nace el Comité Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, conocido también como CITES por sus siglas en inglés. Este busca frenar la desaparición masiva de especies por tráfico ilegal a lo largo del mundo, tratando de regularizar el comercio de estas especies por medio de regularizaciones incluidas en tres apéndices. El primer apéndice incluye a las especies que se encuentran amenazadas en peligro de extinción. A estas se prohíbe su intercambio comercial e internacional. Aquí se encuentran registradas casi 530 especies de fauna y alrededor de unas 300 especies de flora. En el apéndice 2, incluye especies que no necesariamente están amenazadas con su extinción. Sin embargo, su comercio debe controlarse para evitar esta posible amenaza. Dentro de los apéndices 1 y 2, la condición fundamental para que las especies incluidas se encuentren en el comercio internacional es que este no sea perjudicial para su supervivencia dentro del medio silvestre. Finalmente, en el apéndice 3, se incluyen las especies que están en áreas protegidas amenazadas en al menos un país. Las citas detalla en este apéndice que sólo se podrán exportar o importar un espécimen de una especie incluida en los apéndices de las CITES sólo si se ha obtenido el documento apropiado y se ha presentado al despacho de aduanas en un puerto de entrada o salida. En el apéndice 1, alrededor del territorio ecuatoriano, se registran 54 especies. 9 de aves, 23 mamíferos, C reptiles, una especie de peces y 15 de orquídeas. Esto según las CITES en el 2021. Las aves Dentro de este grupo se encuentra el guacamayo rojo o aramacao, cuya zona de distribución se encuentra principalmente en el oriente ecuatoriano. También podemos observar al halcón peregrino o falco peregrinus, cuya distribución se encuentra principalmente en zonas de la sierra y algunas partes de la costa. Otro de los más importantes es el bultulgrifus o cóndor andino, cuya especie se encuentra en los Andes ecuatorianos y también de toda Sudamérica. Otras especies son el guacamayo verde, el guacamayo militar, el águila arpía, el jaribú, el loro de orejas amarillas y el pingüino de Humboldt en Santa Elena. Los mamíferos Un ejemplo de estos es el tigrillo o leopardus tigrinus, cuya distribución se encuentra en las tres regiones del Ecuador, pero principalmente en la sierra y la Amazonía. Otra es la ballena jorobada, cuya especie se encuentra en el Pacífico ecuatoriano. También podemos observar al jaguar o pantera honca, cuya especie se encuentra principalmente repartida en el Oriente o Amazonía ecuatoriana. Entre otros mamíferos encontramos el mono aullador, la ballena, minque, la ballena azul, las ballenas de espaldas, el chichilo, el ciervo, el ocelote, la nutria, los cachalotes. También podemos observar los armadillos, las nutrias, los delfines, las dantas, los dos osos de anteojos y los manatís amazónicos. Reptiles Entre las especies de reptiles encontramos a la tortuga verde, o Chelonia midas, en Galápagos, Manaví y Esmeraldas. También encontramos al cocodrilo americano, o Cocodrilos acutus, cuya ubicación está en Guayas, Loja y El Oro. Y finalmente también vemos a la tortuga golfina, o Lepidocis olivacea. Se encuentra esta en Galápagos y Esmeraldas. A estas se le suman también la tortuga gigante de Galápagos, o Chelonodidis níger, la tortuga laur, o Dermochelis coreacea, y la tortuga carei, Eretmochelis imbricata. Los peces Entre los peces encontramos un solo ejemplar, el pristis pristis, o pez sierra común, cuyos datos son bastante escasos, sin embargo se sabe que se encuentran en las costas ecuatorianas. Las orquídeas. En este grupo podemos encontrar la peristeria helata, o orquídea paloma, el zapato de Venus, o Pragmedium lindeni, el pragmípedo de hoja larga, o Pragmedium longifolium, y el pragmípedo de Pierce, o Pragmedium piercí. Este grupo es bastante extraño, sobre todo porque no existe un registro muy efectivo de todas las orquídeas que se encuentran aquí nombradas. Existen varias Pragmipedium, que no tienen datos, ni de ubicación, ni tampoco de nombres comunes, o algo por el estilo. Tampoco se pueden encontrar fotografías de las mismas. El apéndice 2 nos muestra una gran cantidad de especies registradas, cerca de 3.600 especies entre el territorio ecuatoriano y compartido con otros territorios. Los peces, alrededor de 280 aves, 53 mamíferos, 26 reptiles, número determinado de peces y orquídeas, son las que pertenecen a este apéndice. Cabe recalcar también que aquí se comparte en ciertos momentos el apéndice 1 y 2 en algunas especies. Es por esto que solo se mostrarán varios ejemplos de las especies mencionadas. Los peces. Podemos observar un ejemplo el caballito de mar Hipocampus ingens, que se encuentra en Galapagos. Por otra parte, los anfibios podemos observar a la rana venenos ecuatoriana Amerega bilinguis, que se encuentra en las partes norte del oriente ecuatoriano. También observamos a la rana deslizadora Agalichis de Spurelli, que se encuentra mayormente en la provincia de Emeraldas, en el norte de la costa ecuatoriana, y la rana tricolor ecuatoriana Epipedobates antonyi, que se encuentra en la provincia de Loja, al sur de la sierra y también al sur de la costa ecuatoriana. Es de aves. Podemos encontrar al colibre de Chimborazo, Oriotrochilus chimborazo, que como su nombre se indica, se encuentra sobre todo en la provincia de Chimborazo. Otra ave ejemplar es el Quilicosernicalo falco esparverios, que se encuentra distribuido en casi toda la sierra ecuatoriana y parte de la provincia de Santa Elena. El Tucán Pichiblanco Rampastos Tucanus se encuentra ubicado en cambio en lo que es el oriente ecuatoriano. Los mamíferos El Pecari de Collar o Pecari Tajacú se encuentra registrado en varios sectores del ecuador, entre sierra, costa y oriente. El Puma o Puma con color se encuentra también registrado en casi toda la sierra ecuatoriana y partes de la costa, como Esmeraldas y Manaví. El Perezoso de Tres Dedos o Bratipus Variegatus se encuentra distribuido en casi toda la costa ecuatoriana y la provincia de Loja. Los pocos registros de las especies de flora encontramos al Compilocentrum ecuadorense, que se encuentra ubicado en varias provincias de la costa y de la sierra ecuatoriana. También podemos ver la Oliveriana ecuadorensis, cuyos datos no tenemos de distribución, y la de Chaea ecuadorensis, que tampoco existen datos de distribución. El Apéndice 2 tiene una gran cantidad de especies. Varias de estas no tienen estudios realizados, por lo que son indeterminadas. Además, se comparten especies con el Apéndice 1, lo que dificulta también su estudio. Esto se ve reflejado sobre todo en las plantas, ya que la mayoría no tiene estudios, ni localización, ni siquiera un nombre común. El Apéndice 3 agrupa un total de 20 especies. Es bastante corto por la cantidad de especies que se encuentran en los otros dos primeros apéndices. Tenemos 10 aves, 7 mamíferos, 1 de pepinos de mar, 1 de peces cartilaginosos, y 1 de leguminosas. Las aves Encontramos como primer ejemplar el pájaro paraguas, Cephalopterus ornatus, que se encuentra en la parte de la Amazonia ecuatoriana. También observamos el pájaro paraguas bigotudo, que se diferencia del otro por el bigote que tiene, y se encuentra en la parte norte de la costa ecuatoriana, y norte también de la sierra ecuatoriana. El gran pájil o craxtrubira se encuentra en las provincias de Esmeraldas y en el norte de Manaví. También vamos a encontrar otras aves como el pato bicolor, el apavo púrpura o el pato silbante, que también tenemos el tucán tilingo, el gallinazo rey y el tucán cabezón. Mamíferos Un ejemplo tenemos a la paca con Iricus paca. A esta la podemos encontrar entre la Amazonia y la costa ecuatoriana, en varios lugares. También el agutí, la ciprocta punctata. Esto lo encontramos mayormente en la sierra ecuatoriana, y en la provincia de Manaví en la costa. El cabeza de mata, Eire bárbara. Se la puede encontrar en las provincias del oriente y en ciertas partes de la costa y sierra ecuatoriana. El coatí nasúa narica. También es otro ejemplo. El murciélago de rayas blancas, el godoy y el oso mielero. O la turoidea. Se conoce que es el pepino de mar marrón, pero no se conoce su ubicación. La elasmobranchil. Al igual que el anterior no se conoce su ubicación, se conoce como la raya de manzana. Las leguminosas. Tampoco se sabe una ubicación exacta, y se conoce que su nombre es Dipteryx panamensis. La gran cantidad de especies presentes en las cipres nos da una idea de lo mal que estamos tratando al medio ambiente. Las especies en peligro son una muestra de los adoninos que le asustamos a los seres humanos con el entorno que tenemos. Desde una perspectiva académica, vale resaltar el hecho de la falta de datos concluyentes en estos estudios naturales que deberían ser trascendentales. Aún así, no podemos esperar a que un listado per se sea el que arregle los inconvenientes ambientales que tenemos. Las actividades turísticas también se ven afectadas por la pérdida de diversidad ecológica. Es menester destacar que, ante todo, debe primar la naturaleza y el ambiente. Si existen especies en peligro de extensión en alguna localidad, es razón suficiente para frenar el turismo en ese sector con el fin de precautelar la naturaleza. Además, la pérdida de paisaje por la creciente economía extractivista que depreda los bosques hace perder también lugares de naturaleza que serían idóneos para realizar actividades de ecoturismo o turismo de observación de la naturaleza. En conclusión, todos los acontecimientos que afectan a nuestro entorno lo hacen también con nosotros. Es erróneo pensar que somos seres individuales y que podemos vivir en una singularidad. La sociedad y el entorno también son parte de nosotros. Es por esto que debemos preocuparnos por ser actores sociales activos en defensa de nuestros derechos y de los de nuestro entorno.